No tengo niña, al lado mío. Las lágrimas traicionan a Edwin Chacón, quien intenta ser fuerte frente a sus tres pequeños hijos, que se quedaron sin su mamá, luego de que un vehículo atropelló a la mujer de 29 años de edad en esta avenida por un conductor que huyó de la escena del crimen. Que se cuenta a los niños cómo los deja sin su madre, sin el cariño de ella. Que le haga un poco de conciencia, por favor, y que dé la cara nada más. María Cristóbal formó como trabajadora de limpieza en este supermercado y regresaba a casa cuando el trágico suceso acabó con su vida. Nunca me abandonó, siempre me estuvo dando ánimos. Siempre me daba esperanzas para luchar por el futuro de mis hijos. Va a ser muy duro esto. Yo no sé qué voy a hacer, la verdad, sin ella. Según el reporte de la policía, María cruzaba esta calle cuando el vehículo dobló a la izquierda y la mató. Por el momento, las autoridades no han confirmado si el trágico hecho quedó grabado en una cámara de seguridad. El accidente deja a estos tres niños de 12, 7 y 3 años de edad huérfanos. María había llegado al país hace un año junto a su familia desde Ecuador y en este video reciente se ve disfrutando con su familia que según su esposo era lo más importante en su vida. Imagínese el dolor y el golpe de igual y el sueño de ella siempre fue estar aquí. Edwin describe a María como una mujer muy trabajadora quien aún en medio de la pandemia se rebuscaba el dinero para que nada le faltara a sus hijos. En Manhattan, Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Gracias. 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 Gracias.